Que tengo la polla en candela y quiero comerte ese 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 Y aquí en tu saliste Contento a culo Vaya pantalón Vaya pantalón Con tanto a culo Vaya pantalón Vaya pantalón El pantalón Vaya pantalón Vaya pantalón Hasta que se quede Hasta que se gaste Vaya 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 Ci de chingoteo 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 Te chingoteo De los buenos Te perreo Bellaqueo A travesarlo Te lombro sin miedo Que le encanta Que le besen, que la agarren por un cuello A él le encanta que la toquen y volvérselo Teo, teo, teo Esto siempre reo, a lo vayo, vayo, teo Pa' guayarte el pantalón Me mostré de lo que tengo Igualar no sé posible de hacerlo Yo veliría en mi vida que no Me enamoré de eso Me vuelvo loco por tú Que tú te harías sin tú Marallo, falta tú No, 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 no Deepосс Que tengo la folia en Canadem apps y quiero comer A lo loco once 텍 Hasta bajo once Mi vieja ya no Me vuelvo loco vuelto Que tú querías sin tú, para la verdad Cinco, 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 Cin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!